Ya estamos pasando el 70% No sabía que compilar te vuelve más loco No padece de locura La disfruta Muy buenos días, hoy es 8 de abril de 2024 Y son exactamente las 8 y 11 de la mañana, hora de Colombia Este oficialmente sería el video número 9 de la serie de Linux from Scratch La película En el que estamos haciendo la compilación e instalación O estamos siguiendo el libro de Linux from Scratch Desde la página linuxfromscratch.org Y estamos haciendo la instalación de todo nuestro sistema Linux En un antiguo computador Compact CQ45 Como es ya el video número 9 Voy a hacer un pequeño recuento de todo lo que llevamos De paso me sirve a mí para ver si vuelvo a sintonizarme Cronológicamente llevo 3 semanas haciendo esta instalación Siguiendo todos los pasos del libro Linux from Scratch Recuerden que estamos siguiendo el libro Linux from Scratch Versión Voy a darle aquí clic en Linux from Scratch Y doy Read Online Estamos siguiendo la versión estable Linux from Scratch Y de esas No, esta no es Un momento Nosotros estamos siguiendo exactamente Estable LFS con System D Y es la versión 12.1 raya System D Que se publicó el 1 de marzo de 2024 Ya estamos a 8 de abril Entonces Cronológicamente llevo 3 semanas Esta sería la cuarta semana en que empiezo con la instalación O con esta configuración Para resumir En la primera semana hice 4 videos Que fue domingo, lunes, miércoles y jueves de la primera semana Y ahí en esos 4 videos cubrí los capítulos del 1 al 7 Exactamente del 1 hasta el final del capítulo número 7 Hasta aquí Cleaning up and saving the temporary system Luego en la segunda semana Físicamente en la segunda semana Tuve que detener esta instalación Porque tuve un problema con el sistema host que estaba utilizando Entonces Muy posible O el sistema host que había utilizado Para una instalación previa Recuerden que la instalación la estoy haciendo en un compact Pero yo había hecho una instalación anterior Por lo menos hasta el final del capítulo 8 En el computador con el que estoy haciendo estos videos Es decir con el Hewlett Packard Pro Book Y cuando lo hice Estaba utilizando Ubuntu Linux Muy posiblemente no di algún comando bien O no aísle Mi ambiente ch root Como lo explico en los videos Y pude haber cometido algún error Y pude haber dañado mi sistema Ubuntu Linux Entonces tuve que estar la segunda semana Reinstalando Linux Debian Que es este que estoy mostrando aquí Entonces Y durante la tercera semana Continué con la instalación Entonces la tercera semana Empecé con el capítulo número 8 Que es el capítulo más largo Porque en el capítulo número 8 Tenemos que instalar ya Una a una Todas las aplicaciones Son casi 80 paquetes Que tenemos que instalar Eso sería físicamente La tercera semana Aunque De lo que estamos haciendo Sería la segunda semana En esa segunda semana Hice los videos 5, 6 y 7 Y me quedaba más o menos A mitad de camino Ahora El día de ayer Intenté hacer un video El día de ayer domingo Empecé a hacer un video Y estuve Y estuve El domingo Hasta antes de ayer Estaba en el Empear Y ayer Solamente compilé 1, 2, 3, 4 paquetes Hasta Automake XML InitTool Autoconf Y Automake Solo estos 4 paquetes Y eso me tomó Desde las 2 de la tarde Hasta casi las 5 de la tarde Aunque tuve bastantes problemas Errores No compiles un domingo Entonces Listo Entonces Ahora sí Para retomar Después de Este resumen Estoy aquí mostrando El NeoFetch Del Del computador Con el que estoy haciendo La grabación Pero este no es el Hewlett Pack El Compact Con el que estoy haciendo La instalación Tengo que ingresar Por Secure Shell Al equipo Compact Así que Daría Aquí voy a dar un History Que debe estar por aquí El comando Tiene que ser este mismo No creo que haya cambiado La IP Entonces Daría Signo de admiración 452 Y Enter Y ahí está Entonces El password Que le hemos dejado Para ingresar Al computador Compact Es Linux Del 1 al 4 Y ahí está Entonces Recordemos Como estamos haciendo Todo el resumen Que tenemos que tener Instalado ya Un sistema Linux En el computador Compact Y estamos utilizando También una versión De Debian Si aquí doy un Clear Y doy un NeoFetch Aquí tenemos También una versión De Debian GNU Linus 12 En el Compact CQ45 Ok Y si damos Y si damos Un LSBLK Estoy haciendo Casi que todo Un resumen De todo lo que llevamos Observen que aquí El Compact Como tal Lleva aprendido Unos 6 minutos Lo que llevo Dando esta explicación Entonces si damos Un LSBLK La instalación La estamos haciendo En SDB2 Y vamos a ir Directamente Y todos Los comandos Que estamos haciendo Del capítulo 8 Se tienen que dar Con el Administrador O el root Entonces damos Su espacio menos Y el password De root Que este es El password Del administrador Del sistema Host Linus Debian Ok Ahí está El password De root También me va A aceptar Otro NeoFetch Sigue siendo El mismo sistema Host Linus Debian Y ahora si Vamos a ingresar Al ambiente Change root Para continuar Continuar Con la Compilación E instalación Creo que seguíamos Con OpenSSL OpenSecureShell Ah bueno Como el día de ayer Tuve bastantes problemas Y no pude mostrar Casi nada Voy a dar aquí Un history Para ver Los últimos Comandos Que yo di Entonces Los últimos Comandos Como tal Ah no Un momento Estos Este es el history Pero del root De mi sistema Debian Que aquí Me va a decir Que tengo Que dar Tengo que montar Este comando De aquí Montar La partición Es decir LSBLK Tengo que montar La partición SDB2 Es decir Tengo que dar El comando 369 Vamos a darlo así 369 Ok Montada LSBLK Ahí está montada La partición En Slash MNT Slash LFS Y luego Tenemos que ingresar A nuestro ambiente ChangeRoot Y para eso Teníamos que dar Varios comandos Que están En el capítulo 7.3 Ya al menos Me estoy aprendiendo Exactamente Los Los puntos Donde Los que debo repetir Aquí daría Copiar Y daría Aquí Vamos a dar Aquí un clear Entonces Voy a Escribir Aquí Ingresar Al Ambiente CHROOT Y aquí Daría A pegar Super Control UV Ok Y luego Tenemos que dar Estos comandos De aquí Copiamos Y Pegamos Perfecto Montado Y aquí Abajo Había otro Comando Que tiene Un if Y un Case O algo así Es posible Que no sea Necesario Es posible Que sí Que no Y siempre Me equivoco Aquí En esta parte Aquí Debo dar Control C Y aquí Sí Shift Control V Ok Y ahora Sí Ya dimos Los comandos Previos Al comando Del Change Root Como tal Que sería Este de aquí Control C Y Mayúscula Control V Y Entra Ok Listo Entonces Ahora sí Ya cambió El Prom Y estamos Dentro Del ambiente Chroot Chroot Si aquí Doy Un L S V L K Va a Haber Un Cambio Y para Como estamos Dentro del Ambiente Ch Root La raíz Ahora ya Es La Partición S Db2 Es decir Ya no Está montada Como Slash MNT Slash LFS Sino Que está Directamente Como la raíz Y lo que Teníamos que Hacer Era Dar Un LS E ingresar Ah bueno Algo adicional Algo adicional Que quisiera hacer Aunque esto sí Muy posiblemente No sea necesario Es que En el capítulo 8 Ya instalamos Bash Ya instalamos Una versión De Bash Aquí 5.2.21 Esto ya lo hicimos Porque es el Punto 8.35 Pero aquí Nos decía Que teníamos Que ingresar A nuestro Ambiente A Tenemos que Correr Esta nueva Este nuevo Programa Bash Para reemplazar Este que se está Ejecutando Entonces Quisiera Como acabo De prender El computador Quisiera dar Este comando Es posible Que esto No sea necesario Si me lo dice Las Dragon No es necesario En fin Estamos ya Con el ambiente Digamos Utilizando ya El Bash Del punto 8 Que instalamos En el punto 8 35 Y aquí Si daba un LS Aquí me faltaba Solamente Crear un Alias Alias LS Igual LS Menos Menos Color Para que todo Se vea Bonito Entonces Ya estamos Ya estamos En la raíz De la De Nuestro Sistema Que estamos Creando Delinux From Scratch En la Partición SDV2 Que está Montada Como la Raíz Y vamos A empezar Ingresando A Sources C de Sources Y un LS Ok Ahora si Creo que me tomó Unos 10 minutos Esta intro Pero Ahora si Continuamos Con todo el Ánimo Espero terminar El día De hoy No lo Prometo Pero espero Terminar Bueno Ahora si Que estoy Dentro Del ambiente Change Root Y que Soy El root De mi Ambiente CH Root Change Root Como se Diga Este Historial Si me Va a Mostrar Lo Último Que Compile Entonces Observen Que por Aquí Está Que Ah Bueno Aquí Está Todo lo Que no Mostré En el Capítulo Anterior El Día De Ayer Que Me Equivoqué Por Aquí Descomprimía XML Parcer Lo Instalaba Después Descomprimía InitTool Configure Make 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 Install Recordemos Que el Make Check Se demora Demasiado Si Quisiéramos Podríamos Obviarnos Este paso De darle El Make Check Creería Que solo Con Make Y Make Install Sería Suficiente Pero Pues Yo Estoy Haciendo Todos Los Pasos Uno A Uno Y Creería Que Esto Sería La Primera Y Única Vez Que lo Voy a Hacer Así Tan Meticuloso Y Llevando El Registro De Todo Entonces Yo voy A dar También En Todos Voy a Dar El Make Check En Fin Y Aquí Está Esto 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 Ya Lo Mostré En Video Accidentado Del Día De Ayer Entonces Ahora Si Damos Un LS Y Vamos A Continuar Les Decía Que Lo Último Que Se Instaló Fue En 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 el CD Automake Y se Hicieron Todos Es decir Este de Aquí Automake Este Punto 846 Ya Ya Los Hice Todos Aquí Corresponden Exec Make Este Último Make Y Make Install Este Sería Estos Dos Corresponden A Este Y Este De Aquí Perfecto Estamos Entonces Sincronizados Y Vamos A Seguir Con El Punto 847 Siendo Exactamente Las 8 Y 25 De La Mañana Buscamos Open Secure Shell M N Debe Estar Aquí Está Un Punto Tar GZ Entonces Daríamos Tar Menos XVF Open Secure Shell Ya se Descomprimió Damos Un LS Lo Buscamos Estoy Haciendo Todo Repitiendo Todo Para Tratar De Equivocarme Lo Menos Posible Cd Open Un LS Ok Y Seguiría Entonces El Punto Config Primero Copiar Y Pegar Copiar Y Pegar Ok Aquí Aquí Dice Open Secure Shell Se ha configurado En forma Exitosa Successfully Si hay algún problema Contrate a los magníficos Ok Seguimos con Make Make Si tienes un problema Y puedes localizarnos Tal vez puedas contratar A tú 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 jajajaja The A-Team Ok, ya estamos dando el make que es para compilar el paquete Recordar que compilar sería tomar todo el código fuente que se configuró en este paso Tenemos el código fuente que lo descomprimimos con el tar gz o el tar xz Tenemos todo el código fuente que se descomprime con el tar-xvf Después todo ese código fuente tenemos que pre-configurar, pre-compilarlo Dando estas opciones con un .slash configure .slash config Y luego sí la compilación que sería este make de aquí Que me va a crear casi que nuestro binario ya previo a la instalación Aunque aquí tenemos que dar algunas opciones adicionales Pero al final tendríamos que la instalación como tal En fin, este es un poco diferente Aquí está, make install No, aquí está igual, make install Este es Entonces, después de que termine el make Tenemos que hacer como una pequeña prueba En algunos un make check Aunque ese no es necesario Pero voy a seguir dándolos El OpenSSL Aquí dice que el tiempo aproximado de construcción es de 1.8 SBUS Eso significa que con nuestro poderosísimo computador Esta operación podría demorarse más o menos 20 minutos O podrían ser 40 minutos Todavía no estoy seguro En ocasiones me da que un SBU en mi equipo es de 10 minutos En ocasiones dice que son como 20 minutos Tal vez depende de si el proceso como tal Necesite, utilice todos los hilos del procesador Que aunque en teoría debería estar utilizando los dos hilos Pero tal vez los procesos como tal para la construcción Tengan que hacerse en forma serial y no en forma paralela En fin Let's talk More work Let's chat More work En fin 8.31 Vamos a ver cuánto se demora este El make de OpenSecureShell Ok, las 8 y 50 Es decir, unos 20 minutos 20 minutos dando El make de OpenSecureShell Que decía 1.8 SBUS Make, correcto Ahora sí, tenemos que dar esto De test results Copiar y Pegar Aquí nuevamente dice que hay una prueba Que se llama 30 tests a falc.t Que se sabe que puede fallar Por alguna razón Dice que se puede ignorar de forma segura Ok, corriendo entonces La prueba Make test De OpenSecureShell Ok, 9 y 06 de la mañana Y terminaron las pruebas Aquí dice 90 tests Ok Y ok Probados Funcionando Entonces Terminamos la prueba Y ahora sí hacemos la instalación Con estos dos comandos Copiar y pegar Copiar y pegar Instalando OpenSecureShell Versión 3.2.1 Ok, creo que ya está terminando La instalación de OpenSecureShell Aquí veo que se está instalando Toda la documentación InstallDocman InstallDocman Instalando toda la documentación Incluso aquí hay otros Hay dos comandos adicionales Que dicen MB-B Y se le cambia el nombre A este Paque A este Archivo Para que sea Para que tenga el nombre Con la misma versión Que estamos instalando De OpenSecureShell Versión 3.2.1 Y también podemos instalar Documentación adicional En fin 9 y 13 de la mañana Creo que llevo Una hora grabando Y solo he instalado OpenSecureShell Al paso que vamos Creería que me va a tomar Toda esta semana Terminando este capítulo Capítulo 8 Aunque aquí tengo anotado Ok, aquí ya terminó Entonces Les decía que Seguiría este Copiar y Pegar Y este adicional Para instalar Documentación adicional Copiar y Pegar Listo Terminamos OpenSecureShell .847 Seguiría Instalar KMOD Este si dice Que se demora 0.1SBUS Es decir Un minuto En teoría CD.0.LS Debe estar KMOD Buscamos GHI Aquí está KMOD Entonces TAR-XVF KMOD CD KMOD TAR-XVF L-XVF Y damos El punto Configure Copiar Y Pegar Dando Punto Configure Del paquete Del paquete Del paquete KMOD Me demoré Me demoré Me demoré Unas 4 horas Aproximadamente Ok Terminado KMOD Y Seguiría Un make El make Este make Sería de un minuto Entonces Lo que tengo anotado Es que El punto 850 Hasta el final Del capítulo Número 8 Que lo hice En el Hewlett Packard Me tomó 4 horas En total Aunque recordemos Que el Hewlett Packard Tiene 4 hilos Un procesador Es un equipo Que tiene 4 hilos Este compact Como tal Tiene 2 hilos Así que Se supondría Que me demoraría 8 horas 8 horas A partir de aquí Vamos a ver Listo el make Seguiríamos Con el make Install Copy Y pegar Entonces A partir de las 9 y 16 O Un segundo 849 Ya terminamos Seguiríamos Perdón 848 Terminamos Seguiría El 849 CD Punto Punto Solo por seguridad Si Entonces Seguiría Libelf Libelf La librería De los elfos Un segundo Dice Libelf From Eluf Utils Necesitamos Eluf Utils Elf Elf Este de aquí Elf Ok Entonces Star Menos XV Elf Elf Ok E ingresaríamos CD Elf Y un ls Y damos de nuevo Punto Configure Copiar Y Pegar Estamos en el punto 849 Aquí tengo anotado Que iba En el punto 850 Y eran las 11 y 26 Esto Tiene fecha Del 16 De marzo 16 de marzo Estamos A 8 de abril Si Las tres semanas Completas Que llevo Con el Compaq Y el último Comando Que di Del capítulo 8 Lo di a las 15 y 23 Que terminaba O sea 4 horas Ok El Configure Seguimos Con el Make Por ejemplo Del Punto 850 Al 859 Es decir Compilando 10 paquetes Aquí tengo anotado Que fue De 11 26 A 12 39 Es decir Una hora Con 13 Minutos Una hora Con 13 Minutos En el Hewlett Packard Tomaré Eso de Referencia Para ver Si aquí Se demora Dos horas Ok 8 y 24 Terminamos El Make Make Y seguiría Make Check Make Check Nuevamente El Make Check En ocasiones Se demora Mucho más Que el Make El Make Decía 0.3 SBUS Vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien De nuevo Esta prueba Que se Hace Make O esta prueba Del Make Check Generalmente No es Necesaria Únicamente En esos Puntos Donde Hay una Nota Que dice Por favor Hacer El Make Check Que es Importante Pero en Esta Creería Que no Es Importante Pero como Estamos Haciendo Esto Paso A paso Documentándolo En Video Estamos Mostrando Todo El Make Check Entonces Dice 245 Pruebas Pasaron 241 Y Saltaron O Saltearon Skip 4 Pruebas Ok Y ahora Si hacemos El Make Make Install Y aquí Algunas Cosas Que se Borran Copiar Y Pegar El Make Install Es mucho Más Rápido Ya Terminamos Entonces Ahora Si Venimos Al Punto 850 Que es Lib Lib FFI Este Dice 1.8 S SBUS Se Supone Que a Partir De Aquí Es Que me Va A Tomar 4 Horas O 8 Horas En Este Compact 4 Horas En El Hewlett Packard Vamos A Ver CD Punto Punto LS Seguiría Lib FFI Aquí Está Dar Menos XV Lib FFI CD Lib FFI LS Damos El Punto Configure Copiar Y Pegar Hay Una Nota Aquí Y Aquí Está Make Make Check Y Make Install Este Por Ejemplo Dice Que Toma 1.8 SBUS De Nuevo 18 Minutos Tal Vez Entonces Listo El Punto Configure Seguiría El Make Aquí Nos Va A Tomar Unos 18 Minutos Es Decir Son Las Tal Vez El Make Check Es El Que Toma Todo Todo Ese Tiempo Make Check Este Tal Vez Make Check Son Las 9 Y 28 De La Mañana Entonces Se Supone Que A Partir De Este Punto 8 50 Hasta El Final Del Capítulo 8 Me Tomaron 4 Horas En El Hewlett Packard Con De Nuevo Con 4 Hilos Y Haciendo Una Regla De 3 Simple Directa Con 2 Hilos Me Tomarían 8 Horas Es decir 8 Horas Aunque El Procesador También Es Un Poco Más Lento 10 Horas Tal vez 9 Y 28 Así Que Si Tenemos Suerte Terminaríamos Si Son 10 Horas A Las 7 Y 28 De La Noche Hoy Vamos A Terminar Capítulo 8 Pase Lo Que Pase Ok Aquí estoy Leyendo Y dice Que Este Paquete Live F F Y Dice Que Provee Una Interface De Programación Es Es Como Una API Para Poder Comunicarnos Entre Diferentes Lenguajes De Programación Es 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 Que Le Permite O Es Un Intérprete En Que Le Permite O Provee Un Puente Entre Unos Intérpretes Tales Como Per O Python Esto Que Están Aquí Que Estos Se Puedan Comunicar Con C O C Más Más C Plus Plus Muy Interesante Y Aquí Dan Algunas Opciones Que Si Queremos Es Es Que Si Estamos Haciendo La Compilación En Un Equipo Pero Al Final El Sistema Va A Quedar En Un Equipo De Menor Capacidad Tenemos Que Modificar Estas Opciones Aquí No Tenemos Que Modificar Nada Porque Estamos Haciendo La Compilación En Una Partición En El Mismo Equipo En El Que Va A Correr El Sistema Pero Aquí Advierte Que Si Tenemos Que Hacer Algún Es 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 Que Si Estamos Compilando Para Un Equipo De Menor Capacidad Tenemos Que Modificar Estas Opciones Ok 9 Y 57 Ahora Me Y Seguiría El Make Install Make Install De Live FFI Ok Instalado .850 Entonces Seguiríamos Con Python Versión 3.12.2 Nuevamente Esto Toma 1.8 SBUS Al menos No tiene Un Make Check Parece En fin Entonces CD Punto Punto Un LS Buscamos Python 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 Aquí Está Ah Este No puede Ser A veces Está Por La P Mayúscula Así Aquí Está Python 3.12.2 Dar Menos X V F Python 3.12.2 Ok Y vamos CD Python 3.12.2 Y damos Un LS Y ahora Si Punto Configure Copiar Y Pegar Punto Configure Aquí Por ejemplo Dicen Que Correr Las Pruebas O El Test En Este Punto No Es Lo Recomendable Porque Dicen Que En Ocasiones Las Pruebas Se Pueden Enganchar O Detener Indefinidamente Si Estamos En Un Sistema Parcial De Linus From Scratch Si Se Desea Se Podría Correr Este Es El Test De Python Al Final Del Capítulo Cuando Python 3 Ya O Cuando Python 3 Ya Se Haya Reinstalado En Beyond Linus From Scratch Y Aquí Dice Que Si Son Tercos De Todas Maneras Y Quieres Que Se Bloquee El Sistema Podría Dar Un Make Test Pero Por Supuesto Aquí No Lo Vamos A Hacer Entonces Estamos Dando El Punto Configure Previo Al Make Y Al Make Install Y Por Aquí Vi Otros Comandos Ok Entonces Ya Está El Punto Configure Seguiríamos Con El Make Aunque Este Make Si Es El Que Se Va A Demorar 1.8 SBUS Así Que Son Las 10 De La Mañana 11 Minuto He Calculado Que Esto Se Demoraría 18 Minutos Más O Menos More Or Less 10 01 Vamos A Ver Siguiendo Siguiendo Con La Lectura Aquí Del Libro Aquí Dice Que Apare Durante Este En Este Libro Se Hace La Instalación De Todos Los Programas De Python Utilizando El Comando PIP 3 O De Los Módulos Y Esos Módulos Van A Funcionar Para Todos Los Usuarios Como Root Dice Utilizamos El Comando PIP 3 Para Instalar Todos Los Programas De Python 3 Y Los Módulos Para Todos Los Usuarios Como Root En Muchos Lugares De Este Libro Aunque Esto Está En Conflicto Con Las Recomendaciones De Los Desarrolladores De Python Para Instalar Los Paquetes Se Debería Hacer Dentro De Un Ambiente Virtual O Dentro Del Directorio Home Como Un Usuario Normal Utilizando O Corriendo PIP 3 Como Un Usuario Normal As Un Normal User Dice Multimedia Aquí Dice Que Durante Este A Partir De Ahora Vamos A Encontrar Algunos Warnings Algunas Líneas De Warning Que Van A Decir Que No Deberíamos Lanzar El Comando PIP 3 Como Super Usuario En Fin Aquí Sigo Leyendo Bueno Aquí Por ejemplo Dice Que La mayor La Principal Razón Para No Para Que Una Distribución Normal No Permita O No Recomiende Lanzar Los Comandos PIP Como El Root Es Porque Esto Puede Tener Un Con Con El Sistema De El Manejador De Paquetes Por Ejemplo En Debian Tenemos Dpkg Aunque Dice Que En LFS O En Linux From Scratch Esto No Es Un Problema Porque Aquí No Tenemos Un Manejador De Paquetes Esto De Aquí Es Interesante Aquí Dice Que Después Cuando Estemos Configurando Por Ejemplo La Red Aquí Dice Que Van A Ver Muchos Warnings Que Va A Decir Que Deberíamos Actualizar La Versión De PIP 3 Pero Aquí Dice Que Esta Este Warning Se Puede Ignorar Y Que Debemos Seguir Utilizando La Versión De PIP 3 Que Hemos Instalado Y Aquí Ah Ok Entonces Si queremos Ignorar Ignorar Todos Estos Warnings Debemos Dar Este Comando Interesante Esto Me Podría Servir A Mí Incluso Aquí En Debian Que En ocasiones Me Sale Este Warning O Recuerdo Que Esto Me Salió Cuando Estaba Aprendiendo Python Tomo Nota 8 51 Me Sigue Gustando Linux From Scratch Y Aquí Nuevamente La Misma Recomendación Que Está Aquí Arriba Me Lo Está Me Lo Está Volviendo A Decir Dice Que Linux From Scratch Y Beyond Linux From Scratch Normalmente Construyen E Instalan Módulos Módulos De Python Módulos Módulos De Python Con El Comando PIP 3 Y Asegúrese De Que El Comando PIP Install En Ambos Libros Sea Ejecutado Como El Usuario Root A Menos Por Supuesto Que Estemos Dentro De Ahora Dice Que Correr O Ejecutar Los Comandos El Comando PIP 3 Install Como Un Usuario No Root Podría Funcionar Pero Esto Podría Causar Que Los Módulos Instalados Sean Inaccesibles Por Otros Usuarios Aquí Dice Además Que PIP Install No Reinstala Un Módulo Que Ya Se Haya Instalado Automáticamente Y Más Cosas Sigo Leyendo Por Aquí Sigo Leyendo Por Aquí Mesón Aquí Son Recomendaciones De Que Si Estamos Ya Haciendo Instalaciones De Python De PIP 3 Hay Que Dar Esta Opción Para Que Se Reinstale Como Tal El Módulo Podría Dejar Linux From Scratch Para Ver Si Me Funciona Con Las Pruebas Que Estaba Haciendo De Python Los Programas Que Estaba Haciendo Con Python Para Mirar El Chat Me Podrían Servir Aquí Debería Servir Bueno Si Me Llega A Funcionar Tengo Fe Ya Me Estoy Mentalizando Voy Ya Estoy Estoy Viendo Futuro Un Directo Y Con El Compa Que Estaría Mirando El Chat Si Podría Ser No Haría Parte De La Serie Sería Un Spin Off No Haría Parte De La Serie Sino Que Sería Un Spin Off De Linus From Scratch Así Que La Idea Podría Ser Instalar Crear Un Ambiente Python Ah Pero Yo Creaba Un Ambiente Python Yo Creaba Un Ambiente Python En Fin Puede Ser Maybe Oh Ahí va Está Mal Escrito Debian GNU Está Mal Escrito Así Ahora Sí Ok 1038 Terminamos O al menos Ya me di cuenta Que terminó La compilación De Python De Nuevo Revisamos El Historial Sí El último Fue El Make Y Seguiría El Make Install Make Install Recordar Que Estaba Leyendo Que Aquí No Se Debe Hacer El Make Test Porque Podría Ser Perjudicial Y Que Se Podría Dar El Make Test Pero Después De Que Hagamos Toda La Instalación De Python En Fin Make Install Make Install Instalando Python 3.12.2 A Las 10.38 De La Mañana Y Ahora Tengo Nervios Siempre Reviso Si Estoy Grabando Lo Que Es Como Cuando En Windows Tenía Que Estar Grabando A Toda Hora Salve 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 O Se Bloquea Pasado Uno Por Cualquier Puesto Y Uno Le Dice A Alguien Salve 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 Guarde 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 Antes De Que Se Bloquee Ok Entonces Esto Que Decía Aquí Este Warning Que Nos Está Apareciendo Aquí Que Correr La PIP Como Root Puede Resultar En Un Sistema Que Se Podría Broca Blue Romper Y Aquí Dice Que Lo Mejor Es Ejecutar Este Comando Dentro De Un Ambiente Virtual Pero Ya Lo Esto Es Perjudicial Si Estamos Utilizando Debian Por Ejemplo Que Tiene Un Sistema De Paquetes O Un Manejador De Paquetes Como Dpkg O Cualquiera Aquí Solo Ponen De Ejemplo De Debian Pero En Linux From Scratch Por Ejemplo Dicen Que Esto No Es Necesario Y Que De 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 A Los A La Configuración O A Los Permisos Que Tiene Linux From Scratch Debemos Correr Los Comandos PIP3 Como Root En Fin Terminamos El Make Start Y Aquí Hay Una Cosa Que Dice Es Que Para Evitar Todo Este Warning De Aquí Para Evitar Que Aparezca Este Warning Podemos Dar Este Comando O Crear Este Archivo Copiar Y Pegar Creamos Este Archivo Y Se Supone Que A Partir De Ahora Ya Ya No Nos Va A Dar Este Warning En Fin Aquí Hay Algo Adicional Que Si Vamos A Actualizar El Sistema Esto Creo Que Ya Lo Leí Y Ahora Si Instalamos La Documentación Copiar Y Pegar En Este Canal Leemos Libros De 300 Páginas Y Terminamos Ok En Este Canal Si Leemos Ok Seguimos Con El Punto 852 Dice Que Es El Paquete Fleet Core Dice Que Solamente Se Demora 0.1 SBUS Así Que Vamos A Dar Un LS Buscamos Fleet Core Fleet Core Aquí Está Fleet Core Dar Menos XVF Fleet Core Ok Y La Construcción Copiar Y A Un Momento CD Fleet Core LS Ahora Si Observen Que Este Por Ejemplo Hace Parte De Python Entonces Aquí Vamos A Dar Pip 3 Copiar Y Lo Estamos Dando Pip 3 Como Super Usuario Pero Se Supone Que Ya No Nos Va A Dar El Warning Porque Ya Dimos El Comando Anterior El Último Comando Del Punto 8 51 En Que Creamos Un Paquete Un Que Creamos Un Archivo Ahora Si Pip Pip Install Se Supone Aquí Ya No Nos Dio Ningún Problema Ningún Warning Ok Instalado 8.52 Vamos A partir De aquí Se van A ver Muchos Comandos Que Se van A Instalar O Que Hacen Parte De Muchos Módulos De Python Ok Seguimos Con Will Will CD Punto Punto Ls Buscamos Por Aquí Will Aquí Está Tar Menos X VF Will Ok Ls CD Will Ls T T T T T T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. History. It3Wel. Instalado. Seguiría el punto 854. Setup Tools. CD punto punto. LS buscamos Setup Tools. Aquí está. Dar menos XVF. Setup Tools. Y damos un LS. Buscamos Setup Tools. CD. ¿Y a qué horas entonces? ¿A las tres? Entonces sí alcanza. De aquí a allá son dos horas. Sí. Ok. Seguimos dando comandos con PIP3. Setup Tools. Y este hace parte del anterior de Will. Parece que ya. A ver. Instale el Python. Luego estoy instalando varios módulos de Python. Fleet Core. Will. Y con este Setup Tools. Estoy utilizando ya el comando. Will. O el módulo Will. Que instalé en el punto anterior. Copiar. Y pegar. Ok. Solo quiero. No solo dar comandos. Me falta dar el install. Quiero ver si. Aquí al final cuando instalaba Python. Había creado este archivo. ¿Dónde está? Este de aquí. Yo quiero ver una cosa. History. History. Cat. 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 Después del cat. Install. Este sí. Este cat de aquí. Lo que hace es que me crea un archivo. PIP. Punto. Entonces yo podría. Vamos a ver. Si existe. Cd. ETC. LS. Aquí debe estar el archivo. PIP. Punto. Ya. Ya tenemos cat. Ahí está el archivo. Voy a borrarlo. RMP. Punto. Conf. Y voy a volver a. Cd. Cd. Sources. Y estaba. Instalando. Este. Setup. Tools. Y. Aquí estaba. Sí. Cd. Setup. Tools. Entonces. Se supone. Que ya di. Este. PIP. 3. Y si le doy. PIP. Install. Me va a salir. El warning. El warning. Copiar. Y pegar. Se supone. Que lo instala. Pero al final. Me va a salir. Un warning. Ahí está. El warning. De aquí. Aquí. Entonces. Este warning. Como tal. Es lo que dice acá. Interesante. Aquí. Cuando instalaba el Python. Para evitar este warning. Debemos dar este comando. Esto lo podemos dar en cualquier punto. Copiar. Volver a crear el archivo. Ok. 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 Me sigue gustando. Ok. Instalado estos dos. Terminamos. Zeta tools. Ahora sigue. Instalar ninja. 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 También hace parte de Python. Perdón. Tenemos que construir ninja. Utilizando Python. CD punto punto. LS. Buscamos ninja. Aquí está. Dar menos. X sub F. Ninja. Y vamos a. CD ninja. Y un LS. OK. Un LS. Ninja. Perfecto. Y vamos a dar aquí un export. Aunque. Imagino que no se necesita. Aquí dice que vamos a limitar el número de procesos paralelos a cuatro, por ejemplo. Yo solo tengo dos. 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 Dos procesos. Y. Creería que esto no es necesario. Simplemente le vamos a dar aquí. Este sí. Me interesa. Copiar. Y pegar. OK. Y ahora sí. Construimos ninja. Utilizando un comando Python. Copiar. Pegar. Aquí dice que se demora 0.3 SBUS. OK. Listo el configure. Y ahora sí dice que vamos a dar aquí un test. Test. Copiar y pegar. OK. Son las 11 y 1 minutos. Tengo que salir un instante. Dejo esto grabando. Volveré. I'll be back. Imagino que este test se va a demorar un poco. Pero ya vuelvo. Bien. 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 OK. He vuelto 11 y 23. Tendría que ver la grabación. Si es que se grabó para ver hasta qué horas o a qué horas terminó este comando. Dimos el test. Y ahora sí vamos a instalar ninja. Copiar y pegar. OK. Instalado. Perfecto. Seguiría. Mezón. 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 0.1 SBUS. CD. Punto. Punto. Un LS. Mezón. Garzón. Mezón. Mezón. Dar menos. XVF. Mezón. Y. CD. Mezón. Mezón. LS. Y nuevamente. Este es con un comando pip. Copiar. Aunque tiene un. Ah no. Sí. Copiar y pegar. Copiar. Pip terminado. Y seguiría el. Pip install. Un control menos. OK. Correcto. Copiar y pegar. Pip install. Perfecto. Terminamos la instalación de Mezón. Punto. 8. 56. Son las 11 y 25. Seguiría. Core Utils. Core Utils. Este dice. Un SBU. CD. Punto. Punto. LS. Buscamos. Core Utils. Aquí está. Core Utils. Y el patch. El patch. CD. Ah no. Tar menos. XVF. Core Utils. Punto. OK. Ingresamos. CD. Core Utils. LS. Y dentro de este. Aplicamos el patch. Copiar. Y pegar. Y luego tenemos que. Fix. Arreglar una vulnerabilidad de seguridad. En la utilidad. Split. Copiar y. Pegar. Y con esto. Copiar y pegar. No me vuelvo hacker. Solo me vuelvo experto en. Copiar y pegar. Y luego. Solo copiar y pegar. Si total culpa. De Linus en casa. Tírame la música. Valentín. Mandé mi cartilato al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro. Lo lleve a revisar. ¿Qué? No me voy a revisar. En estas circunstancias. El patrón me sugirió. Puedo estarme aquel pechado. Que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaba. Yo usaba aquel perón. Esa café tiene un perón. No me voy a revisar. No me voy a revisar. Cierra lo. Ja, ja, ja. Malayas. Ok. Terminamos. Aunque ya no estoy seguro que terminamos. History. Auto. Force. Este de aquí lo terminamos. Sí. Ahora sí. Seguiríamos. Make. Compilar. Make. Este make dice. Un SBU. Diez minutos. Ok. Once treinta y siete. Hemos terminado el make. Y entonces vamos a. Hacer las pruebas. Las hacemos todas. Aunque aquí dice. Que si no queremos hacer las pruebas. Simplemente nos salteamos. A donde dice. Install the package. Es decir. Simplemente haríamos esto. Pero aquí de nuevo. Estamos siguiendo esto. Aquí dice. Total treinta y cuatro. Pasaron veinte. Se saltearon catorce. Y dice que vamos a. Seguir probando. Copiar. Y pegar. Agregamos el usuario. Le cambiamos algunas cosas. Copiar. De nuevo. Ls menos L. Aquí. Todos estos. Paquetes y archivos. Pertenecen ahora al grupo. Al usuario tester. Para que pueda correr las pruebas. Esto de aquí. Su espacio tester. Es decir. Ingresamos como tester. Como el usuario tester. Y corremos las pruebas. Imagino que se va a demorar. Más de lo. Un SBU. En fin. Probando la prueba. Y después de que termine. Quitamos el grupo. Temporal. Que se llama. Dumi. 11.39. Estamos instalando. El punto. 8.57. Core. Utils. Ok. Esta prueba dice. 649 pruebas. Que se realizaron. Pasaron. 530. No hizo. 118. Y hay una que falló. Una que decía. De TTY. En fin. Pero aquí no me dice nada. Yo sí recuerdo que vi. Que algo de TTY fallaba. En fin. Imagino que. Esto es por lo que estamos. Desde. Desde. Desde el Secure Shell. Tal vez. Posiblemente. Pero. Estoy especulando. Su tester. Ahora sí. Quitamos. Este grupo temporal. Copiar. Y pegar. Y seguiría. El Make Install. Ahora sí. Vamos a instalar. Make Install. Instalando. Instalando. Core Utils. Raya. 9.4. Punto 8.57. Y luego. Tenemos que. Crear estos. Mover estos. Estos directorios. Copiar. Y pegar. Y entre. Ok. Terminamos. El punto. 8.57. Core Utils. Seguiríamos. La instalación. De Check. 0.1. S. B. Us. CD. Punto. Punto. L.S. Buscamos. Check. Por aquí está. Dar. Menos. XVF. Check. CD. Check. L.S. Punto. Configure. May. May. Check. Y Make Install. Copiar. Y pegar. Ok. Listo. El. Punto. Configure. Seguiríamos. Con el. Make. Y Enter. Ok. Terminamos. El. Make. Y seguiría. El. May. Check. May. Check. Dice que es. Total. Una. Pasó una. Y terminamos. Creería. Eso espero. Ok. Terminamos. Test. O el. May. Check. Y ahora. Si. Instalamos. Copiar. Y pegar. Terminamos. Punto. 8. 58. Sigue. Diff. Utils. Entonces. CD. Punto. Punto. L.S. Buscamos. Diff. Utils. Aquí está. Diff. Diff. Utils. Dar menos. XVF. Diff. Utils. Y daríamos. CD. Diff. Utils. Un. L.S. Y damos aquí. El punto. Configure. Copiar. Y pegar. Y. Terminamos. Terminamos. El punto. Configure. Seguimos con el. Este. Dice. 0.3. S. Bus. 3 minutos. 11. 54. De la mañana. Ok. Eso fue rápido. El. Make. Seguiría el. Make. Tal vez. Si se va a demorar. Estoy acostumbrado. A que se demoren. Y cuando es rápido. Entonces. Peleo. Peleo. Si se demora. Peleo. Si no se demora. No nos conformamos. Con nada. Estamos dando. El. Del paquete. Diff. Utils. 3.10. En este momento. Es casi. Mediodía. 11.55. De la mañana. Yo tenía. Aquí. Anotado. En lo que hice. En. En la instalación. Anterior. Que hice. Aquí. En el. Hewlett Packard. Terminado. El punto. 8.59. Lo había. Terminado. A las. 11.40. Del. 16. De marzo. Y el último. Lo terminé. A las. El último. Punto. Del capítulo. 8. Terminó. A las. 15.23. De 12.39. Una. Dos. Tres. Casi. Tres horas. Dos horas. Cincuenta minutos. Dos horas. Cuarenta y cinco. Más o menos. Es decir. Y si lo paso. A lo que hace. El compact. El poderoso compact. Estaríamos hablando. De que. Aún me faltan. Cinco horas. Para terminar. El capítulo 8. Cinco horas. Son las. 11. Y cincuenta y seis. Y una hora de almuerzo. A las seis. Se estaría terminando. Hay warnings. Por aquí tenemos. El group. En fin. Listo. Terminamos. Estamos corriendo. Diff. Utils. Aquí está. La prueba. Pasaron. En total. Doscientas. Quince pruebas. Pasaron. Ciento noventa y nueve. Se saltearon. Dieciséis. Y ahora sí. Make. Install. Terminamos el make install. Ok. Ahora sí. Ocho cincuenta y nueve. Once cincuenta y siete. Según mi reloj. Nos faltarían cinco horas. Tú puedes. Tú puedes. CD. Punto. Punto. Ok. Vamos a dar un ls. Seguiría. G. A. W. K. G. A. W. K. Aquí está. Tar menos. X. U. F. G. A. W. K. Un ls. Perfecto. Y vamos a dar entonces los comandos. Hola, mi cielo. Hola. ¿Cómo te fue, amor? Bien. ¿Bien? ¿Súper? Súper. Muy bien, mi cielo. Súper, súper. Ok. Daríamos entonces set. Copiar y pegar. ¿Listo el reloj? Uh-huh. Muy bien, mi cielo. Ok. Y seguiría el punto configure. Copiar y pegar. Ok. El punto configure. Y seguiría el make. Compilando el paquete G. A. W. 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 Tiene que ser todo lo que hacemos con AC. Correcto. AC. A. W. K. Excelente. Ok. Terminamos el make. Y ahora sí. Las pruebas. Es decir, nuevamente hacemos las pruebas con el usuario tester. Copiar y pegar. CH1-R. Todos los archivos pasan a pertenecer a tester. Y corremos las pruebas. Ok. Pruebas. Y ahora borramos un archivo. E instalamos el paquete. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Y ahora. Ok. Perfecto. Crear unos enlaces. Ahora sí para utilizar. AWK. Copiar y pegar. Ok. Y seguiríamos dando. Más comandos. Crear un directorio. Y copiar la documentación. Listo. Terminado. Punto. 860. G. A. W. K. Algo que me está ocurriendo sería. Observen que aquí lo que estamos haciendo es instalar los paquetes básicos de Linux. Podríamos o podría ser una serie o la próxima serie podría ser, porque ya no quiero borrar Linux from scratch, utilizar los comandos básicos o utilizar todo esto que estamos instalando. Utilizar set, utilizar act, utilizar bin, more or less, more or less. Ok. Seguiría el punto 861, cd punto punto, damos un ls, buscamos find utils, find utils. Fin, este de aquí. Entonces, dar menos xvf, fin utils. E ingresamos a fin utils. Damos un ls. Y nuevamente el punto configure. Copiar y pegar. Enter. después de tres semanas creo que no voy a borrar muy pronto voy a estar todo el año hablando de Linux From Scratch ok, terminamos el punto configure y seguiría el make make define utils este make dice que se demora 0.4 SBUs es decir, o cuatro o ocho minutos 12.08 en este momento ok, este make no demoró nada vamos a ver ahora el test o el check copiar y pegar las 12.09 haciendo la prueba del paquete find utils y como indica su nombre find se utiliza para find algunos paquetes para buscar de los mismos creadores de locate update update db y x args o sea, las utilidades de búsqueda son find, locate, update db y y la utilidad and cheesecake en mi inglés perfecto cheesecake cheese es torta y cake es queso torta de queso cheesecake o pido que me devuelvan mi plata cheesecake ok, dice pruebas 17 en total pasaron 15 y no hizo dos pruebas ok y seguiríamos con el make instalando .861 find utils ok y seguiría el punto 8.62 el growth entonces nuevamente cd.ls y debe estar ahí tar-xvfgrgrowth ahí está ingresamos un ls y ahora preparar el growth para la compilación dando este comando ah no aquí importante aquí dice que growth espera que el ambiente un ambiente para la variable ok ya no puedo ni estamos aquí configurando el tamaño de una de del papel que podría ser tamaño carta o tamaño a4 entonces aquí tenemos que modificar el tamaño bien sea a4 o letter es decir copiamos esto copiar pegar pero antes de dar ejecutar tenemos que cambiar aquí quitamos paper size y debemos poner o a4 o letter vamos a dejarlo en letter por si configuro la impresora podría ser interesante page igual letter tengo una impresora tamaño carta en fin letter ok y ahora seguiría el make compilar el paquete growth esto dice 0.12 cbus nos acercamos quiero ver como vamos ya se acerca el final vamos aquí vamos aquí en growth faltarían estos de aquí en comparación me estoy dando ánimo del capítulo 8 después de una semana y un día llevamos todo esto nos faltan todavía estos puntos de aquí ya estamos pasando el 70% no sabía que compilar te vuelve más loco no padece de locura la disfruta no padece locura disfruta su locura ok perfecto entonces terminamos el make y seguiría el make check make check a las 12 19 punto 862 instalando growth ok aquí dice 164 pruebas pasaron 151 no hizo 11 y fallaron 2 quiero ver en fin seguimos make check y ahora sí make install make install instalando growth versión 1.23.0 el siguiente punto es instalar el gestor de arranque group entonces este es muy importante vamos a leer este punto son las 12 y 20 el paquete group o grv contiene el cargador unificado o el grand unifier bootloader dice que el tiempo aproximado de construcciones de 0.3 sbu y que va a ocupar 166 megas aquí dice si su sistema tiene soporte para wefi y usted desea bootear linux from scratch en modo wefi usted podría saltarse este paquete en lfs y luego instalar el group con soporte wefi y sus dependencias siguiendo las instrucciones de la página de beyond linux from scratch ok yo ya había leído esto cuando hice la instalación en en el hewlett packard y lo que hice es que realmente quiero quiero que me funcione o seguir solamente el las instrucciones de linux from scratch de este primer libro así que cuando hice la instalación de mi sistema host de linux deviant yo lo instalé no en modo wefi sino en el modo antiguo en modo legacy eso significa que si tengo que es decir que si debo hacer la instalación de group observen estoy utilizando systemd pero voy a utilizar el group con arranque en modo legacy ok warning aquí tenemos que dar este comando unset ah bueno pero antes tengo que cd.ls tengo que buscar el group estoy grabando si lo que es group 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 aquí está dar menos xvf group y vamos a cd group ls entonces de nuevo si tenemos un sistema nuevo bueno ya no tan nuevo de unos 15 años hacia acá y queremos que nuestro sistema arranque o soporte wefi no deberíamos instalar este paquete siguiendo estas instrucciones sino que deberíamos seguir las instrucciones que están en la página en alguna página del libro de beyond Linux from scratch pero nosotros si vamos a seguir estas instrucciones copiar porque ya tengo mi sistema o le active el modo legacy legacy boot activado y debian también lo instale en modo legacy ok copiamos esto y ahora si nos preparamos para la compilación punto configure aquí está copiar muy posiblemente eso debía haberlo dicho desde el capítulo número uno o no estoy seguro si lo dije en el capítulo uno si alguien está viendo esto en el capítulo nueve por favor y está siguiendo las instrucciones si desea instalar o que arranque su sistema su sistema de Linux from scratch utilizando o que tenga soporte con wifi tendría que mirar esta página aquí group 212 for wifi aquí tendrían que seguir estas instrucciones 32 instalar aquí están son similares este y aquí ya lo recuerdo haberlo dado hace 5 hace 3 minutos pero aquí están todas las instrucciones para que group funcione o que tenga soporte para wifi pero el mío no need por ahora ok terminamos el punto configure y seguiría el make el make del group make esto dice que se demora 0.3 sbus ok aquí también dice que la prueba la suite de prueba o las pruebas que estamos haciendo para este paquete no se recomiendan porque la mayoría de variables del ambiente ok no se hacen ok simplemente hacemos el make y luego hacemos el make install y aquí abajo hay algo importante es que como tal hemos instalado el group pero nos hace falta configurar el group para que mi sistema arranque en la forma arranque por sí solo entonces eso lo haríamos siguiendo las instrucciones de la sección 10.4 aquí tal vez en unos dos capítulos espero que en unos cinco días terminamos capítulo ocho seguiría capítulo nueve luego capítulo diez en unos cuatro días tal vez ok terminamos el make el make del group entonces este como de tal decíamos que no se le van a correr las pruebas y seguiría la instalación como tal make install copiar y pegar make install de nuevo solamente lo estamos instalando el group no lo hemos configurado la configuración se haría en la sección 10.4 instalado el group .863 vamos a seguir con el comand instalando gzip entonces cd punto punto damos un ls buscamos gzip aquí aquí está tar menos xvf gzip cd gzip y un ls perfecto y el primero sería punto configure aquí están todos los cuatro tal cual vamos a escribirlos ya que están todos juntos punto slash configure espacio menos menos prefix igual slash usr y verificamos punto slash configure configure espacio guión guión prefix igual slash user usr ok terminamos el punto configure y seguiríamos con el make termina el make y seguiría make check make check ok terminamos el make check en total 28 pasaron 27 y se salteó una el que dice write error en fin terminamos el make check y ahora sí make install instalando gzip perfecto 1237 seguiría la instalación de ip road cd punto punto ls buscamos por aquí ip road aquí está tar menos xvf ip road ingresamos un ls aquí dice que hay algo que no se va a instalar porque depende de alguna cosa de una base de datos berkeley a estas horas ya empezamos solo a copiar y pegar compilamos el paquete copiar no hay nada más sí y pegar aquí dice este paquete no tiene no tiene forma de hacerle unas pruebas no tiene una test suite después del make seguiría el make install y después copiar la documentación ok listo el make y seguiría el make install ok terminamos perdón terminó la compilación el make y nos faltaría make install copiar y pegar un momento un momento un momento un segundo history el último comando que di es este de aquí y falta este de aquí no lo he dado sí ahora sí instalado y nos faltaría instalar la documentación copiar y pegar ok ahora sí terminamos ip road ip road 2 versión 6.7.0 ip debe estar el trace road no en fin seguimos con el punto 866 kbd ok seguimos con el punto 866 instalamos kbd que sería para la configuración del teclado las fuentes de de la tt de la consola cd. punto ls buscamos kbd fgh y aquí está kbd y también y también tiene un patch tar menos xvf kbd punto tar xz ingresamos cd kbd un ls y aplicamos el parche copiar y pegar ok y seguimos con este el set copiar y pegar ok preparamos la compilación punto configure copiar y pegar yes ok terminamos el punto configure ahora sí seguiríamos con el make make ok terminamos el make y seguiría el make check a estas horas verifico cada comando 36 pruebas exitosas 4 que no se hicieron muy bien y seguiríamos con el make install make install y enter por aquí hay alguna nota sobre algunas configuraciones de teclado velo rusa creo que nunca iré por allá ok si lo necesita si lo desea instalamos la documentación copiar y pegar copy paste ok aquí está el contenido del paquete KVD todo lo que tiene showkey set font KVD info son bastantes comandos ok seguimos con el lib pipeline perfecto para para manipular los los pipelines los pipes ok cd los pipes cd.ls ls como el pipe de manzana ok es una broma ok seguimos con lib pipeline entonces tar menos x vf lib pipe pipes que sería la tubería cd lib pipe y un ls ok entonces seguimos con el punto configure estoy aquí copiar y pegar a este también podríamos haberlo escrito pero no ya estoy cansado estoy cansado ok sigue punto ya terminamos el punto configure vamos a hacer el make ok listo el make verifico seguiría make check 7 pruebas pasaron todas las 7 vamos bien y ahora make install make install ok instalado 8.67 lib pipeline nos acercamos ahora seguiría el make 0.5 sb cd punto punto entonces damos un ls vamos a instalar el paquete make con el make del make haremos el make del make dar menos xvf me make cd make ls ok el primero sería el punto configure del make copiar y pegar ok perfecto el punto configure seguiría el make este make lo lanzamos a las 12 y 52 punto 8 62 el make del make eso significa que estamos dando todo lo que hemos dado hasta ahora del make lo hemos hecho con el ambiente change root después al final tendremos que borrar todos esos paquetes temporales tal vez o no estoy seguro make ya terminamos el make la prueba nuevamente la hacemos con el usuario tester entonces copiamos y pegamos esta prueba se demorará unos 3 minutos 12 53 punto 868 ha rendido últimamente debo acabar el capítulo 8 hoy si o si ok terminaron las pruebas pasaron las pruebas no failures ok vamos bien y seguiría el make install make install del make 12 54 terminamos la instalación de make versión 4.4.1 y seguiría la instalación de patch cd.ls buscamos patch aquí está patch ok dar menos xvf patch enter ingresamos cdpatch y enter y el punto ya tuve un lapsus copiar y pegar ok terminamos el punto configure de patch seguiría el make compilando paquete patch versión 2.7.6 terminal make y seguiría el make check make check dice 44 pruebas pasaron 41 salto no hizo 2 y fallaron 2 context format context format falló y dash o app falló en fin listo make check seguiría el make install ok terminamos la instalación de patch seguiríamos en el punto 870 vamos a instalar el paquete tar tar con tar vamos a descomprimir tar cd. punto punto ls por aquí debe estar tar 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 aquí está tar entonces daríamos tar menos xvf tar con tar descomprimir tar e ingresamos cd. tar un ls y ok preparamos la compilación copiar y pegar ok la una de la tarde creería que hacemos un pequeño break de una hora dos horas y continuamos en la tarde vamos en el punto 870 instalando o compilando tar en este momento ok retomamos son las 3 31 de la tarde sigue siendo 8 de abril después del eclipse entonces lo último que hicimos fue el force save este de aquí el punto configure perfecto estamos compilando e instalando tar seguiría el make y el make check entonces daríamos make de nuevo verifico que se va damos el make y ok eso fue rápido listo el make seguiría el make check make check aquí dice que hay alguna hay una prueba que dice que podría fallar debido a algún problema la excel en fin dando el make check previo a la instalación de tar punto 870 son las 3 34 de la tarde ya casi muy pronto el final del capítulo 8 ok 3 38 terminamos el make check make check ok aquí dice entonces que hay un error número un error 1 ok aquí 24 pruebas se corrieron 24 pruebas falló una y se saltaron 20 lo que nos dice aquí que hay una prueba que podría fallar en fin siguiente punto make install copiar y pegar instalado el paquete tar 1.35 estamos en el punto 870 damos cd. punto un ls y continuamos con text info es decir con este paquete de aquí clica aquí en next dice que se demora 0.3 sbus tar menos xvf text info ok un ls nuevamente vamos a cd text text info ls y los cuatro comandos punto configure copiar y pegar debería funcionar tal vez le copie algo demasiado pero ahí está punto configure terminó el punto configure y seguiríamos dando el make ok terminamos con el make seguiría el make check make check todas las pruebas pasan este text info tiene que ver con tech se supone que se pronunciaría entonces tech info no es una x sino como una especie de k o j alargada que sería algo así como tecnología tech tech eso de acuerdo al autor de de tech el doctor donald knut donald knut es decir si aquí en linux from scratch instalamos tech en billón linux from scratch instalaríamos latex los scripts que que creó creo que era lazily lampard creo que era el otro creador tomó tech y creó unos scripts para facilitar la el manejo de tech listo entonces terminamos el make check y seguiría aunque aquí dice que si funcionó perfecto make check funcionando sigue make install instalando tech info y también instalamos esto excelente instalemos todo lo que tenga que ver con tech me encanta quisiera aprender tech ok instalado el paquete tex info punto o tex info punto ocho setenta y uno y ahora sí se viene la instalación de bim que prefieres bim o emax ah no todavía nos falta un paquete de info documents unfortunately the file is located uno más uno que faltaba de tech info ya hicimos este si faltaba este de acá copiar y pegar ok terminamos entonces ahora si el punto ocho setenta y uno y venimos con la instalación de bim o b hay ok aquí dice que hay algunas alternativas a bim como nano joe emax pero si estamos compilando durante tres semanas durante tres semanas si llevamos tres semanas compilando linux from scratch y después les muestro nano creo que perdería en fin vamos a instalar bim versión 9.1.0041 lo buscamos tiene que estar por aquí aquí está bim tar menos xvf bim ya está ls perfecto cd bim ok un ls este dice que se demora 2.5 sb ok vale la pena vale la pena esperar unos 25 minutos copiar y pegar y ahora si el punto configure copiar y pegar punto configure la pre compilación o preparando la compilación de bim son las 3 y 50 de la tarde sigue siendo 8 de abril de 2024 fecha estelar 8 de abril de 2024 15 horas 51 minutos hora local utc menos 5 ok termino el punto configure seguiría el make make 3.51 es posible que este make o junto al test se demoren 3.5 sb 2.5 media hora más o menos 3.51 de la tarde regresamos aquí está la configuración de bim interesante ok ok 3.57 terminamos el make de bim y continuamos vamos aquí ahora seguirían las pruebas con el usuario tester así que le cambiamos todos los permisos copiar a los archivos copiar y pegar es decir ls-l el tester pasa a ser el dueño de los archivos que están aquí y vamos a correr la prueba como el usuario tester copiar y pegar y enter lo que está diciendo aquí es que posiblemente las letras que tengo aquí en esta shell o en esta terminal podrían verse afectadas y por eso es que aquí las el resultado de esta prueba lo están enviando a un archivo llamado binteslock es decir después de que termine debería aparecer por aquí un archivo llamado binteslock ok aquí las 4 y 3 parece que ya terminó es decir si yo vuelvo a dar un ls-l debería aparecerme un archivo que se llame binteslock aquí está binteslock démosle un cat a ver si lo vemos binteslock ahí está aunque dice que erró testfailure error error 2 en fin no pasa la prueba de cualquier forma vamos a instalarlo y ver si funciona entonces daríamos make install quiero ver si funciona make install instalando bim instalado ahora se supone que ya se instaló bim y aquí hay algo adicional es que dice que algunos usuarios escriben vi vi en vez de bim y que esto se soluciona creando un enlace directo un link un link copiar y pegar es decir que podríamos dar b o bim y daría igual vamos a seguir abriendo bim ok instalamos la documentación con este punto o modificamos un archivo instalado siguiente punto dice como configurar bim entonces aquí estamos creando un archivo que se va a llamar slash etc slash bim rc con esta información esto es súper rápido copiar y pegar solo se está creando un archivo creo ahí está creado ok y aquí nos dice como vamos a crear las opciones como podemos mirarlas algo adicional de la documentación creería que esto no es necesario dar pero bueno ya no quiero pensar ya no quiero pensar ahí está observen interesante y ahora como salgo de bim como era con j vamos hacia abajo acá arriba l al lado h funcionando bim es que dos puntos q no salimos dos puntos q no salimos de nuevo ok interesante este con este estamos mirando la documentación de bim utilizando bim ok luego sigue algo aquí de el spell checking es decir que bim solamente instala el la el el chequeo de spell de para deletrear únicamente o sea verifica el spell checking ya se me olvidó el español únicamente en idioma inglés y que aquí podemos instalar otro aquí ponen de ejemplo ruso por ahora dejemos la cita al cual ok terminamos entonces la instalación de bim y ya vemos que funciona por ejemplo no sé si bim démosle aquí un ls bim holamundo.txt ahí está funcionando y para insertar escribimos el holamundo primer primer Ok, dos puntos W para guardar y dos puntos Q para salir. Y veremos ls, debe estar por aquí nuestro holamundo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, holamundo.txt, chat, holamundo, ahí está instalado y funcionando BIM. Bien, listo, el siguiente paquete por instalar 9.73 dice el markup save. Son las 4 y 10 de la tarde, cd.ls, buscamos markup save. Se acerca el final, markup save. Quiero ver. Ok, aquí dice markup save, hice Python module. Debe estar por la M mayúscula, tal vez, vamos a buscarlo. Aquí está, markup save. Dar menos XVF, markup save. Y cd.markup save, un ls, ok. Entonces, daríamos un pip wheel, este que está aquí. Copiar y pegar pip wheel. Este de aquí dice que es un módulo de Python nuevamente, similar a los que instalamos después de instalar Python. Y luego lo instalamos con pip 3 install. Recordar que ya no nos va a salir el warning porque ya instalamos o creamos un archivo. Ok, instalado markup save. Seguiría .974, instalar Jinja, 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 cd.ls, buscamos Jinja. Jinja, h, i, 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 ahí estamos un ls y de nuevo otro módulo de python copiar y pegar pip3 will ok y terminaríamos instalando pip3 install copiar y pegar perfecto instalamos ahora systemd255 ok como estamos instalando la versión de linux from scratch con systemd tenemos que instalar por supuesto este paquete dice 0.7 svus continuamos cd punto punto un ls buscamos systemd aquí está ok ok entonces daríamos un tar menos xvf systemd raya 255 punto tar gz y esto también tiene algunos parches ok y vamos a cd systemd 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 255 damos un ls ok y empezamos copy paste borrar dos grupos que no se necesitan el grupo render y el grupo sgx copiar y pegar y ahora si aplicamos el parche copiar y pegar y esto hacía rato no lo veía observen que aquí dice que vamos a crear un subdirectorio build vamos a dar primero estos dos copiar y pegar se crea el directorio e ingresamos a build y ahora si dentro de build damos este comando meson setup con todas estas opciones no olvidar esta última que está aquí punto punto importantísimo es decir si lo damos aquí me va a dar un error esto si funciona copiar y pegar los dos puntos punto punto al final son súper importantes es decir los dos puntos significa que se va a dar como lanzamos de como se creó el subdirectorio build e ingresamos a build y se está lanzando mesón desde el subdirectorio build tenemos que dar el punto punto para que tome todos los archivos de un subdirectorio más arriba de otra forma nos daría error ya por lo menos voy entendiendo que hago que estoy haciendo ok este dice que se demora aunque estamos haciendo la construcción todavía pero la instalación de este paquete es 0.7 SBUS no es mucho 10 minutos digamos ok ya terminó la construcción este de aquí y ahora seguiría el seguiría cual aquí está explicando qué hace cada una de esas hay que configurar con ninja entonces damos ninja nada más ninja es decir que ingresamos al ambiente ninja o algo así damos ninja compilar el paquete utilizando ninja este ninja se supone que sería el que se va a demorar los .7 o .8 SBUS .7 7 minutos ok 4 y 41 terminamos con el comando ninja y seguiría ninja install vamos a escribirlo ninja install ninja install para instalar el paquete esto debería ser rápido creo ok instalado y ahora dice que podemos también instalar las páginas del manual copiar y pegar ok y más comandos copiar y pegar luego dice que con esto creamos una estructura básica basic target target o target ok instalado systemd aquí tenemos los comandos init poweroff reboot runlevel shutdown debo debo aprender systemd no solo a dar systemctl reboot o systemcd en fin seguimos cd.punto y otro cd.punto estamos nuevamente en sources seguiría la instalación del .876 dbus dbus 0.1 svu se acerca al final estoy ansioso dbus por lo menos del capítulo 8 ok sería cd perdón dar menos xvf dbus ok perfecto e ingresamos cd dbus .configure damos un ls .configure con todas estas opciones copiar y pegar come on tu puedes tu puedes compact ok terminamos y ahora si ya está el .configure seguiría el make y enter terminado el make y seguiríamos con el make check aunque no hizo nada ok muchas pruebas están deshabilitadas porque requieren paquetes adicionales que no están incluidas en lfs las instrucciones para correr una comprehensive de comprehensive test suite se puede encontrar en el libro beyond linux from scratch ok pero cero errores sigue make install ya hicimos make check seguiríamos con make install make install ok y ahora tenemos que crear un enlace para que debus y systemd puedan utilizar el mismo machine id copiar y pegar perfecto aquí dice el contenido de debus continuamos vamos ahora a instalar mande b ahora si vamos a instalar todo el manual todo el manual cd punto punto ls la documentación buscamos man no se llama mande b estará por m mayúscula no está ah si aquí no lo veía mande b man pages ah ya habíamos instalado las páginas del man pero falta instalar mande b alguna base de datos tal vez dar menos xvf mande b ok ok cd man db ls punto configure se acerca el final copiar y pegar mande b contiene programas para buscar y ver las páginas del manual interesante o sea con man solamente instalábamos como tal la documentación pero este va a con este podemos mirar esa documentación ok terminamos el punto configure y haríamos entonces make make check primero make nos quedan cinco paquetes por instalar después de este quedan cinco paquetes las 4 52 de la tarde hicimos un break de dos horas una dos tres dos horas empezamos a las ocho de la mañana son casi las cinco llevaríamos diez horas pero hicimos un break de dos horas llevamos ocho horas en este momento es el tiempo calculado en el Hewlett Packard había demorado un poco más de cuatro horas en este se duplica ocho horas próximamente compilaré a 32 bits ok termina el make ahora seguimos con el make check cada día no padece de locura la disfruta ok por ahí vi total 12 pasaron 12 todo lo veo en verde perfecto make check seguiría make install instalando man raya db punto 877 nos acercamos peligrosamente al final al final del capítulo 8 ahora sigue la instalación de proc cp proc ps ng monitorear procesos cd punto punto ls buscamos proc debe estar por aquí ppp aquí está ok tar menos xvf proc ahí está cd proc cp un ls y damos el punto configure copiar y pegar punto 878 proc pc ok terminamos el punto configure verifico ahí está seguiría el make el make copiar y pegar este proc pc 0.1 es 0.1 sb ok ok aquí aquí nuevamente tenemos el make menos k check en esta ocasión un menos k y aquí hay algunas opciones o algunas pruebas que dicen que pueden fallar podría fallar ok ya terminamos el make y seguiría el make menos k check make make copiar make make warning no ttf ok tal vez esto no me funciona porque estoy desde una shell desde secure shell pero aquí total 7 pasaron 7 funcionaron esto no funcionó seguiría entonces el make install make install instalando proc ps .878 terminamos sigue útil linux útil linux que contiene muchos programas útiles en linux excelente bueno entonces cd.punto un ls aquí está útil linux tar-x vf útil linux ok y daríamos un cd útil linux rayos 2.93 2.39.3 ok daríamos un ls y daríamos este primer comando para deshabilitar una prueba problemática copiar y pegar ok y ahora si el punto configure copiar y pegar terminamos este y seguiría momento cual hicimos punto configure seguiría el make para compilar el paquete aunque aquí hay un warning ok primero el make ok entonces aquí dice lo que alcanzo a traducir es que esta prueba se debe correr como el no como usuario root es decir aquí vamos a lanzar esta prueba con el usuario tester pero que si deseamos crear una nueva crear lanzar una nueva prueba para para probar una prueba para probar la prueba de útil linux tendríamos que reiniciar nuestro sistema ya funcional con el sistema funcional o con btb beyond linux from scratch tendríamos que volver a correr la prueba dando este comando es decir como estamos dentro del ambiente change root debemos ejecutar la prueba dando este comando change o un menos r tester pero ya cuando estemos con nuestro sistema funcional linux from scratch o beyond linux from scratch tendríamos que dar el test probando la prueba con este comando de acá traducciones se acerca el final 5.03 3 de la tarde bueno tan pronto termine este capítulo 8 daré un resumen del espacio en disco utilizado y la idea sería también sacar un backup spoiler continuamos el 880 uy no 2.4 aquí dice 2.4 SBUS en un disco mecánico spin mecánico 0.4 si es el disco de estado sólido o unidad de almacenamiento alguien me dijo que no debería decirle disco de estado sólido porque ahora se llama unidad de almacenamiento así que un saludo para aquel que dijo que ya no se llama disco de estado sólido porque los discos son los que giran spinning disc que si son también unidades de almacenamiento y discos a la vez pero estos no son discos la D sería de device solid state device ok perfecto dice todas las 261 pruebas pasaron la prueba entonces terminamos este y ahora si vamos a dar un make install make install .879 util linux ok y aquí dice todos los programas que se instalan aquí bastantes y aquí nos dice que hace cada uno de estos programas por supuesto ya los he leído todos fuera de cámara ok seguiríamos cd punto punto un ls el siguiente sería e2 fs prox e2 fs prox o este es el que dijimos de punto cuatro si fuera una unidad de almacenamiento de estado sólido este de aquí entonces tar menos x vf y la verdad con que se guardan los discos la información de los discos duros como eran con las las memorias epron v epron epron era que necesitaban ya no recuerdo eso dios mío y ahora cuando busque trabajo no que yo soy ingeniero electrónico pero en un video dijo que no sabía que se le había olvidado todo eso cd e2 fs ok, ls perfecto, entonces tenemos que primero crear el directorio build copiar y pegar y ya estamos dentro de build le daríamos el punto configure copiar y pegar punto configure, se supone que es rápido, el que se va a demorar va a ser el make y el make install, que se demorarían 4 minutos, si es una unidad de estado sólido o 24 minutos tal vez si es un disco magnético que gira ok, terminamos el punto configure y continuamos con make make este es el que se va a demorar 4 minutos, son las 5 y 13 de la tarde ok, 5 y 16 efectivamente unos 3 minutos se demora el make y seguiría el make check nuevamente aquí dice que hay una prueba que se supone que va a fallar la prueba o se sabe is known la prueba m assume storage pre-zero pre-zero ok, aquí hay una prueba que da error ah, perfecto la misma test fail vamos bien super bien ok, terminamos el make check y daríamos el make install a las 5 y 19 instalamos el paquete e2fsprox 5 y 19 punto 880 5 y 19 fecha estelar 8 de abril de 2024 ok punto 881 dice about debugging symbols hay que leer todo es lectura hay que leer todo esto ahora después de leer todo este punto 881 vamos al punto stripting 882 dice esta sección es opcional si el usuario no es un programador y no planea hacer ningún debugging o ningún ningún debug debug el sistema el tamaño podría disminuir unos 2 gigas si removemos todos los símbolos de debugging y algunos símbolos innecesarios es decir que si seguimos estos pasos del 8.82 el tamaño total de nuestra instalación se podría reducir en 2 gigas es decir si seguimos todo esto que está aquí pero vamos a dejarlo no importa if there is any package ok nos saltamos el punto 882 no queremos no queremos ahorrarnos 2 gigas de espacio y es posible que si seguimos podamos dar un debug ok sigue el punto 883 cleaning up eso significa que terminamos a ver siguiente punto 9 creo que terminamos el capítulo 8 excelente cd punto punto entonces aquí dice que tenemos que finalmente limpiar nuestro sistema dando este comando rm menos rf borrar todos los archivos temporales vamos a irnos cd vamos a dar un clear vamos a dar aquí un df o un df menos h en este momento esta sería la ocupación del disco se están utilizando 19 gigas recordemos que en donde estoy yo pwd estoy en el root no vamos a irnos a cd a la raíz perdón cd raíz ls entonces aquí nuevamente clear un ls si doy un df para dejarlo aquí y un df menos h en ese momento nuestra instalación casi que antes del punto 883 se está ocupando 19 gigas o exactamente esto en bytes en bytes pero si doy un du menos sh sources el directorio sources que es donde está todo el código fuente y todos los subdirectorios que descomprimimos con el tar menos xbf va a tener un tamaño de y esto se va a demorar muchísimo porque le pedimos exactamente ese observen ese solo directorio ocupa 15 gigas de espacio es decir todo eso que ya les he mostrado comando tras comando pero ahora si vamos a limpiar archivos temporales y vamos a ver si cambian algo si nos ahorramos algo borrados y borramos también aquí busque ya como tenemos el find busque y borre ok aquí recuerdan que en el capítulo 6 y 7 instalábamos algunos paquetes que era que se necesitaban para los archivos para los paquetes temporales o algo así total no need anymore remove 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 ok y finalmente borrar todos los archivos temporales de la cuenta del usuario tester que se creó para hacer todas las pruebas con el usuario tester borramos user del menos r tester ok entonces nuevamente ya borramos limpiamos todo vamos a dar nuevamente primero vamos a dar un df aquí si hay algún cambio ahora tenemos antes teníamos 19.244.936 ahora de bytes ahora tenemos 18.352.776 o un df-h human reliable reliable tendríamos 18 gigas de espacio en disco pero por supuesto todavía tenemos este subdirectorio de 15 gigas que tenemos en el sources es decir ls sources ahí están todos los que descomprimimos en fin entonces terminamos el capítulo 8 completamente el siguiente punto sería el capítulo 9 9 10 y 9 10 y 11 que nos quedan pendientes 9 10 y 11 pero recuerdan que en el capítulo número 7 aquí en el capítulo 7 decía que hacíamos una limpieza muy similar a lo que hicimos ahora en el capítulo 8 pero aquí en el capítulo 7 si nos daba unas instrucciones para hacer un backup para hacer un backup entonces aquí es algo muy similar pero yo quisiera 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 hacer un backup adicional del capítulo 8 similar a lo que hice en el capítulo 7 en el capítulo al final del capítulo 8 no lo dice o dice que si lo podemos hacer asume que tenemos que hacer esto mismo entonces en resumen clear nos salimos del del ch root exit voy a hacer esto despacio 5 27 ya llevo 10 horas compilando entonces nos salimos del change root aquí voy a dar un neo fetch debo estar nuevamente en linux debian aquí estoy dentro de linux debian como mi super usuario root tengo que salirme y vamos a antes de hacer el backup de nuestro sistema tenemos que desmontar todo el sistema de archivos es decir debemos desmontar todo esto exit dar esto de aquí un mount copiar y pegar desmontado todo y y ahora sí aquí dice que debemos ir a nuestro debemos crear nuevamente el backup dando estos dos comandos de aquí recordar que yo hice un backup cd un segundo retomando entonces en el capítulo número 7 hicimos un backup recuerden que ese lo dejamos en cd slash root un ls recuerda que aquí teníamos dos backups uno que yo lo hice sin borrar las fuentes los sources y otro que lo hice borrando los sources un ls menos lh en el capítulo 7 digamos que este sería nuestro 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 backup ah no este de acá perdón este systemd entonces voy a cambiarle de nombre lfs y se va a llamar lo debí nombrar aquí systemd raya esto sería fin del capítulo 7 sería el primero que hice ah perdón punto tar punto tar xz fin fin de capítulo 7 punto tar punto xz ahora sí ok un ls menos lh entonces aquí a ver un clear un ls ok aquí ya tengo este archivo de aquí sería fin del capítulo 7 7 y voy a crear de nuevo otro hacer otro backup pero antes de hacer ese backup cd cd raíz un ls antes de hacer ese backup querría borrar todo el subdirectorio sources entonces iría a cd mnt mnt ls cd lfs recordar que ahora ya estoy estoy fuera del host es decir voy a borrar este que aquí tendría un ls sources ahí está todo clear ls entonces voy a borrar todo ese subdirectorio sources después si lo llego a necesitar yo sé que ahí adentro todavía está el kernel el código fuente del kernel pero si lo llego a necesitar vuelvo a descargarlo entonces le daría rm menos rf sources recordar antes de eso un df menos h y un df el tamaño antes de borrar el subdirectorio sources debemos ver este tamaño de aquí 18 y el de acá perfecto y ahora si rm menos rf sources borrando subdirectorio sources con todo el código fuente sé que lo voy a necesitar nuevamente pero descargo nuevamente ese código fuente y vuelvo a crear la carpeta sources ok entonces le daría nuevamente un df o un df menos h esta sería la instalación o el espacio que ocupa mi instalación de Linux from scratch 2.9 gigas sería el espacio que ocupa finalizado el capítulo número 8 borrando el subdirectorio sources y lo que tenemos que hacer ahora sería dar estos dos comandos para sacar el nuevo backup es decir se va a crear un nuevo un nuevo archivo aquí que va se va a llamar nuevamente dejemos el mismo nombre es decir este sería el del capítulo 7 y el nuevo que se cree sería del capítulo 8 copiar entonces 5 y 36 de la tarde damos los dos comandos para crear el backup creando un archivo .tar .xz de mi instalación de Linux from scratch terminado el capítulo 8 ok y a las 6 38 de la tarde terminó el comando que le estaba dando para el backup es decir si yo doy un ls slash root aquí se creó este nuevo archivo si le damos un ls menos lh el archivo como tal tiene observen tiene 578 megas como tal este sería el último archivo el último backup observen teníamos este que sería del capítulo 7 838 megas aunque esto incluiría el código fuente este sería final del capítulo 8 sin el código fuente significaría que de 2.9 gigas pasamos a 578 megas comprimiendo todos los 2.9 gigas todo el trabajo de 3 semanas estaría en este archivo 578 megas ok entonces a las 6 y 40 de la tarde 18 y 40 horas del día 8 de abril de 2024 hemos terminado finalmente el capítulo 8 y adicional sacamos un archivo de backup un backup que sería un archivo de 578 megas es decir los 2.9 gigas que llevábamos en que ocupaba toda la instalación que llevamos de línea from scratch se comprimen en un archivo de 578 megas y con eso entonces terminamos este video número 9 y terminamos el capítulo número 8 la idea es en el próximo capítulo o en el próximo video empezar capítulos 9 10 y 11 estos no los he hecho todavía es decir yo había repetido hasta el capítulo 8 bitácora del capitán tux 8 de abril de 2024 siendo las 18 y 42 hora local terminamos el capítulo 8 de nuestro libro linux from scratch versión 12.1 con systemd live long and prosper iron him opponent sentir naught gl hu a lo he